...del locos y viciosos. Se dio la partida en la quinta carrera del programa. Está teniendo ligero retraso Laura Mireia, se queda en el último lugar a unos siete cuerpos de la punta. Viene rápidamente por la parte central su carita a la lucha por el primer lugar. Señora Luz por fuera corre en el segundo, mientras que se acomoda en el tercero Detectora. En el cuarto Pupadivari, en el quinto Madre Tierra se viene recuperando algo. La llego a Laura Mireia en plena recta opuesta. Domina ahora su carita con dos cuerpos de ventaja. Su carita en la delantera. Viene Pupadivari tratando de avanzar para el segundo Detectora. Corre en el tercero Señora Luz, corre en el cuarto. Laura Mireia corre en el quinto Madre Tierra en el último lugar. Con comodidad en punta su carita dominando en veinticuatro cuatro. Los primeros cuatrocientos metros Pupadivari a cuatro cuerpos. Corre en el segundo a seis Señora Luz, a ocho aproximadamente Detectora. A nueve Laura Mireia y unos catorce en el último Madre Tierra. Su carita sola en punta. Cuando entraron ya a la recta final. Viene muy cómoda la llego a su carita. Pupadivari para el segundo Detectora. Por fuera para el tercero. Muy fácil viene la pupila de Raúl Mussi de locos y viciosos. Ganando con completa solvencia y ventaja. Cien metros para la llegada. Les gana con Enderson González. Su carita la número cuatro. Ganó su carita. En el segundo puesto llegó Detectora. En el tercero apareadas. Laura Mireia junto con Pupadivari. Luego están arribando las yeguas Madre Tierra y Señora Luz en el último lugar. Gracias por ver el video.